Exactamente, Cuca, porque el 11 de diciembre se cumplió un año, ayer se cumplió un año de que Telma Fandín denunciara al actor argentino Juan D'Artés y a un año de esta denuncia que generó una gran conmoción, que generó que además el actor, bueno, se fuera del país, se radicara en Brasil, que la justicia actuara, hay un pedido de captura internacional. Bueno, después de todo este año, todo lo que ha pasado, habló Telma Fandín y dijo que estaba, bueno, muy conforme con cómo había trabajado la justicia. Me parece importante reconocer, dijo que avanzamos, pero frente a todo avance del otro lado siempre hay un intento de retroceder. La verdad es que siento que sí hay un avance. Hoy nos sentimos más protegidas, nos hablamos. Hay una cosa que sí se refleja, el cambio social que estamos haciendo. Y cuando nos planteamos tan fuerte ante este estatus que estaba establecido, hay una reacción, un recrudecimiento de la violencia. Estoy haciendo el proceso de aceptar y ubicar todo este cambio que se dio no solo a la sociedad, sino en mi vida, con el rol que he quedado de alguna manera de referente de un movimiento que me excede, que es tantísimo más grande que yo. Estoy tratando de estar a la altura con este rol que me ha dado la sociedad y trabajando porque este rol y esta posibilidad que me da esta relevancia que tomó el caso, para mí, también es una responsabilidad al cambio de que hagamos en materia políticas, que esto pueda llegar a las políticas públicas, se tiene que dar un cambio estructural que nos permita vivir mejor. Estoy conforme con lo que está haciendo la justicia, mi caso se sale de la regla, pero, dicen los generales, es muy difícil que la justicia avance. Muy bien. Nos vamos al móvil. Sí, nos está diciendo la productora que nos tenemos que ir al aeropuerto con Cami. Estamos contigo, Bella. Hola, chicos, hola, amigos, nuevamente. Miren esas imágenes que estamos viendo en este momento. Acaba de llegar esta nueva flota, el primer avión de la nueva flota Embraer de Amazonas. La están bautizando en este momento. Consiste en tirarle agua así. Y, miren lo que es, el único avión con la bandera uruguaya. El único avión de bandera uruguaya en este momento es lo que está ocurriendo hace un ratito nada más. Habló Sergio León, el gerente general regional de Amazonas. Para todos nosotros, hay un montón de prensa. Acá está todo el mundo cubriendo el aeropuerto pendiente de este acontecimiento. Ahí llega el primer avión de la nueva flota Embraer de Amazonas. Son camiones internas de bomberos. Ahí lo vemos, cada vez se acerca más a nosotros. Bueno, podemos contarles que la única aerolínea uruguaya, Amazonas Uruguay, cambió su flota de aviones. Y hoy recibe, como les comentaba, al primer Embraer 190 con los colores de nuestra bandera. Desde el mes de octubre que Amazonas comenzó una nueva etapa de renovación paulatina de flota. Para el fortalecimiento del servicio que ofrece la aerolínea a sus pasajeros. Este avión que ven así, vuelan más de 50 países alrededor del mundo con más de 80 aerolíneas. Es un avión típico, digamos. Miren lo que es, divino. Este avión salió de Filipinas hace cuatro días y acaba de llegar de natal. Ahí lo vemos que se está acomodando. Va a entrar en proceso de certificación. ¿Cuántos pasajeros entran en este avión, no es? 132 pasajeros. ¿Cuándo va a estar en funcionamiento? Ahora el avión entra en un proceso de certificación con la dinasia y también un proceso de certificación de la tripulación. Que antes estaban piloteando el CRJ y ahora pasan a pilotear el Embraer. Amazonas está con muchísimas novedades para Uruguay. ¿Qué más nos podés contar? Bueno, ahora estamos recibiendo el nuevo avión de una flota que está prevista para más de seis aviones en el correr de los próximos años. Y se está viendo la posibilidad de abrir nuevas rutas en la región. Además de lo que es Aeroparque y Asunción, que son las rutas que tenemos ahora. Sergio, nos comentaba cuando lo tuvimos hace poquito en el programa, un poco sobre también sus nuevas rutas a Brasil. También, la idea de Amazonas desde su creación es ir a esos lugares donde no van las aerolíneas, donde no van muchas aerolíneas. Pero sí hay una buena corriente de gente. Y bueno, se está pensando en varios destinos en Brasil, como pueden ser Florianópolis, Rio de Janeiro. Y las conexiones a Bolivia también y a Chile a través de Bolivia. Así, a modo comentario personal, quiero contar que yo estuve en uno de estos aviones hace unos días volando en Bolivia. Y la verdad que la experiencia fue buenísima. Así que súper contenta de que estos aviones empiecen a llegar a Uruguay. Bueno, vamos cerrando. Esto fue un poco el bautismo del nuevo Embraer de Amazonas en Uruguay. Chicos, en un ratito, en un ratito vamos a estar arriba del avión. Esperemos mostrarles en imágenes en un ratito nada más. Buenísimo. Camis, buenas noticias, qué lindo. Divino, divino que sea Uruguay. Me encanta, buenísimo. Yo me había olvidado de cómo lo bautizaban los aviones. ¿No? Me había olvidado, muy bueno, muy bueno. Qué lindo. Perfecto. ¿Damos vuelta a la página? Sí, recibimos con un fuerte aplauso. Dame sí.